El expresionismo alemán El expresionismo alemán en el cine, más que ser una escuela, es una actitud filosófica y estética que emana del mundo tortuoso del artista, desde su alma, y se contrapone al impresionismo vectórico y al naturalismo literario. La corriente expresionista alemana surge en paralelo al psicoanálisis y aboga por la interpretación afectiva y subjetiva de la realidad, con la distorsión de los contornos y las formas. Esta experiencia artística debe de las obras de varios pintores dentro europeos, como Noll, Klein o Munch, y pretende explorar y sacar a la luz lo peor del espíritu humano. Entre los directores más representativos del expresionismo alemán tenemos a Robert Wiener, con la película El gabinete del doctor Caligari. Friedrich Wilhelm, con la película Nosferatu. Fritz Lang es el otro gran director expresionista, clave para entender este momento. Las películas Emma, el vampiro aerosolical, los Nibelungas y Metropolis son claros ejemplos de ello. Suscríbete al canal.